Hola amigos yo soy Alex Montiel Y yo soy Lucas Yo soy Gabriel Montiel Y yo soy Fer Pues bueno hoy nos juntamos para jugar este videojuego que se llama Scribblenauts Como yo tengo contactos en los altos mandos así de unos hermanos no se ubicas a los hermanos Warner Son con los Montiel no? Si pero mas o menos igual de poderosos Bueno la parte de videojuego de Warner y vamos a jugar Ok Dale dale En este momento vamos a comenzar este juego de comer entre mi hijo Luca y yo Luca es el zombie Muevelo Tu vas a ganar de comelon Te ganare Te ganare Estoy a punto de terminarme toda mi pasta Y muevelo muevelo Ay no Yo soy el faraol Pero es el arabe Luca es el zombie Y ese zombie nada mas le gustan los sesos Yo estoy a punto Eso 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 Mira Nooo Que paso? Ganare Vomitaste 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 gordo Bueno estamos jugando este juego que creo que ninguno de los cuatro habiamos jugado jamas verdad? No en la vida Entonces estamos tratando de entenderle Mientras tanto pues ya gané mi primera no? Y voy contra mi oponente que es Luna Ay señor Que es fer Mueve la palanca hacia la izquierda o derecha Inclina para dirigir la alfombra Y tienes que elegir según la cosa que este mas chica Yo te ayudo tiburon Pon tiburon No pero tiene que ser chica Tiburon Tiburon chico Tiburon chico Tambalito Tiburon Luca pero eran chicos No importa O un tiburon Agarre tiburon Nooo se me cayo Hace super bien los tamales Ya me di Nooo Nooo Ya uno mas Nooo No me tires mi tiburon Tenia que hacer una cosa mas pequeña Si fueras contra mi yo te hubiera ganado Yo soy experto en esa Luna te toca A ver que tal Si Va a hacer contra Gabo Aja Nooo No puede ser Sergio Y agarraste una dorada No es que me estan cayendo las malas Nooo No agarraste una No No he ganado ni una No has ganado ninguna Ni una Pero ahorita lo remonto Esta modalidad es 2 de 3 Fer contra Gabo el que gane es 2 de 3 Buen pase Nooo Nooo El que gane ya ahorita ya Ya gana el mundo Si Ya vamos a ver delantera Gabo Pero parece ser que se estaba reforzando Fernanda ya vale No jalo Gabo Fernanda se descuido Gabo Gabo esta a punto de ganar a 2 cm Ya lo hagamos Ya lo hagamos Es que no entendí Dios que me estabas ganando Como ves? Bien Tu ya estas en otra dimensión Quiero jugar otro de luchitas que dijo el fío Ahorita vas a ver Ya te fuiste a la delantera? Si Duelo dancistico Gente que hay en las escuelas Papel No personas que hay allá en la escuela Profesor y maestro Es que no tiene maestría No traen un ritmazo eh chavos Que bárbaro Ay yo soy el de este lado que dijeron Pero da igual Llegan igual No Si como no Fernanda llegan al mismo tiempo No importa que lleguen al mismo tiempo Es otra flecha pues No es la misma flecha Fernanda No Si Ah si es cierto ya vi Y yo estaba viendo el tuyo Ay ya Regresale sus barbies Vamos a llorar todos entonces Y se esta recuperando Ya se recupero Fernanda Si Si Esta bien dificil ya al final Te mande No Pues que chiste yo pensaba que era el otro Iba muy bien y de pronto me fui Tu que? Luna vas a tres casillas Y Nos estamos quedando otra vez Lukey Te toca Zombie Yo quiero el de Luchita A ver como te va Ay Están cortando el árbol A ver que le caí encima Vamos Luca Rápido gordo Así como le estas haciendo Eso Eso Toma Ganó Luca Ja 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 Vas a ver Pero nos quedan otros dos juegos Niño Ay esta saliendo Esta saliendo Je 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 Va ganando Luca Va ganando Luca Yiii Ganó Gabo Van empatados Que bonito Je 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 Nooo Ganó Luca Yeah I am the one Don't wait your time Don't need the gun Y avanzaste tres Me dejaron hasta abajo Y me toca contra Luca padre contra hijo Ok Luca Yo soy tu padre Con este vas como elevandote Y con este vas agarrando los escombros ok Tu tienes que agarrar las cunas Muy bien Luca Muy bien No se a quien le voy Si a mi o a mi hijo Nooo Me quitaste mis clavos Nooo Ponlos 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 ahí Buoooooooo Bien jugado eh Pero ya mira ya me recupere Ya los alcance Te toca Luna Iguana 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 Adiós A todos te llamabas No va lento la iguana Nada mas que chocaste Si choca el venado Y ya sabes Chócala Le gané Oh yo quiero pizza Nooo Nooo Jejejeje Luna vas a contra Wuuu Te toca sed Te toca a ti niño Y va contra Tu seleccionas Quien Quien Con que me estas retando eh gordo A ver si puedes ganar en esta fácil Ah si Con eh Un enano te voy a aventar Ah si esta el enano de jardin Jejejeje Enchilada Unas enchiladas Unas enchiladas Unas enchiladas Te voy a aventar un José Ramón San Cristobal Oh mis mis enanos están abajo Tu enano los recogí viejo Ja 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 Vente así luego Luca Vamo Luca Ya uno mas 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 Unas uno mas Nooo Uy este va a estar bueno eh ¿Que es? Dos de tres Luca contra su tio De arriba hacia eso Buena, ¿eh? Oye, qué padre Inflálo, inflálo Es que gana el siguiente Ganat la pelea Hijo, me las estás ganando, Luca Abajo hay muchas No, yo no te preocupes No, no, no En provincia hay otras cosas En provincia sí hay Si hay naturaleza Si hay seres vivos Me ganaste Te ha ganado la final, ¿no? ¿Quién será mi cliente? Ay, hermanito Uy, ya sé ¿Qué voy a escoger? En un emoji Voy a viajar Yo en una S Mira, en una S, ¿eh? Mira, papá Yo voy en un emoji Casi me he chocado con el techo Y aquí, hasta aquí quedas, papá Ay, mi amor Ay, es que tú tienes una S Pues así, ¿quién no? Las S son lo mejor para volar Es que yo soy gamer, ¿no sabes? ¿Contra mí? Sí Ay, papá N, algo chiquito con N Ay, ya sé Nariz Dije nariz con gafas Ay, está buena Nariz con gafas Pero si no se cae No No Mi tamal Por eso no es mi moda No Oye, no 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 ¿Qué? Se me cayeron No hubiera escogido Basurita No Pues tenemos ganadora De este primer gameplay Épico De la lata Con la familia Montiel Chóquenla Chóquenla Bien jugado Bien todos Quedé en Hijo de tu madre Como en lugar séptimo Y eso ganó más unos cuatro ¿Qué hace en segundo? Segundo, Luca Subcampeón Muchas gracias por vernos Gracias por darle like Fernanda ¿En qué lugar quedaste? Yo gané ¡Uh! ¡Qué padre! Ganó Fernanda Está bien Que se sepa Que los Montiel Somos caballeros ¿Sí o no? Exacto ¿Sí o no? ¿Qué somos? Somos caballeros Y por eso dejamos ganar A la señorita Que está en esta sala Muchas gracias muchachos Cuídense mucho Gracias a todos Los que vieron esto Y denle like Despiden el video, gordo Adiós Nos vemos En un próximo video Que se suscriben A este episodio Vamos a jugar El siguiente juego Que es uno de Intento Así que nos vemos A la próxima Bye Bye Bye